Hola nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí estoy con otra noticia, esta vez relacionada con la Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, en la Fórmula E, Charles Peake va a reemplazar en el equipo China Racing al chino Hopping Tong, así lo confirmó el mismo equipo chino que el francés ex piloto de la Fórmula 1 será reemplazante del chino Hopping Tong para el Eplix, para el próximo Eplix de la Fórmula E que será en Miami. Y bueno, espero que a Charles Peake le vaya bien y espero que tenga buen resultado para esta carrera. Y con esto me despido, no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, nos vemos, Camifuera, adiós.